muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing review y concurso que vais a tener hoy aquí en el canal y es de chan 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 esto que tenéis aquí chicos es un xp pen artist 16 pro que para que no lo sepa es pues un monitor de dibujo que ir en monitor de dibujo no se llamarían tabletas gráficas o como quieras llamar sí pero es que las tabletas gráficas realmente son las que no tienen pantalla y en este caso igual que las tienen por ejemplo las wacom cinti y demás pues ésta sí que tiene pantalla o sea dibujas directamente viendo dónde dibujas que eso es lo chulo y digo concurso porque luego vais a ver cuando ya os enseñe cómo funciona y demás porque ahora mismo lo que vamos a hacer es ver lo que viene en la caja que me lo han mandado los chicos de xp pen así que muchas gracias lo que vamos a hacer es pues enseñar cómo funciona luego y tendréis un concurso para poder ganar una de éstas y más cosillas y luego luego hablaremos del tema de momento vamos a ver lo que viene en la caja que es lo que me interesa ver la verdad que llevo tiempo que no tengo una de éstas porque nadie tiene una una cinti antiguamente de hecho sólo había cinti o sea estaban las tabletas de dibujar normalas que son de las meras de la marca wacom digamos y la cinti vale que eran pues digamos que las de marca wacom pero con pantalla que son loquísimamente caras son muy caras vale o sea la que tiene night cheese que de 13 pulgadas nos costó creo que fue como 800 euros que de hecho siga el mismo precio y este que vais a ver vale de xp pen porque ya ha salido un montón de marcas que hacen este tipo de tabletas porque ya permiten hacer otras marcas de más creo que es porque wacom perdió la licencia o algo de eso no me acuerdo muy bien porque era pero bueno en la patente o algo de eso no me acuerdo muy bien pero bueno la cosa es que hay más marcas que lo hacen y hay marcas como xp pen por ejemplo que te sacan productos pues bastante más baratos porque esta que vais a ver ahora 16 pulgadas vale como 450 creo que es en amazon lo tendréis en la descripción puesto vale y la equivalente de wacom o sea la wacom cinti 16 que pro hd no me acuerdo cómo se llama vale 1500 que es como para volverse loco chaval la diferencia pero vamos a mirar primero a ver lo que hay por aquí que estoy sacando cosas muy rápido aquí tenemos pues una gambucita para limpiarlo y supongo que vendrá pues lo típico una especie de garantía y demás vamos a verlo rapidito por lo interesante no está ahí lo interesante está en otros lados vale tenemos la gambucita send you for your support si la garantía un poquito que la pequeña guía del producto tal y cual vale esto lo pasamos por aquí luego tenemos aquí una cajita en la que me imagino que vendrán un montón de cosas entre ellos los lápices y demás que hay una cosa que me da mucha atención de esto y lo veréis pero bueno mira por lo pronto tenemos aquí un lápiz vale que como vivir en una bolsita y pone que es de regalo porque en esta tablet vienen dos por ejemplo y muchas tablets de hecho sobre las quejas que tengo de este producto y también lo probado y eso ya os voy a poner una queja es que en este caso esta tableta o este monitor de dibujo como lo queráis llamar el lápiz que viene tienes que cargar en la batería no es un problema realmente grande porque la batería por lo justo dura como un mes o dos meses y encima como digo van a venir dos lápices detrás o sea que puedes tener los dos cargados cuando uno se te quede sin batería pues cargas el otro vale ahora lo enseñaré os estoy enseñando así con el papel pero luego lo enseñaré en plan bien y tampoco es un problema porque de hecho hay mucha gente que usa para dibujar los ipad pro vale y el lápiz del ipad pro también se carga pero es más cómodo si no tienes que cargarlo y realmente la queja no es porque este caso venga con batería sino porque en otros casos de monitores de dibujos de x pp en también el lápiz va sin batería así que no le veo mucho sentido de repente a las nuevos modelos meterle batería pero bueno de igual tenemos un lápiz un guantecito que estaba muy bien para esto pero así sólo te marca pues esos dos dedos que es para no dejar guardar la pantalla para que sin querer no te pide el táctico lo que sea que normalmente no lo pilla pero bueno y eso así que esto va muy muy bien de hecho nadie en su wacom usa uno de x pp también porque lo compramos por amazon el guante suelto básicamente está luego esto es un adaptador me imagino que para displayport tiene pinta si es displayport o puerto lightning de estos de de mac lo siento chicos y la cámara enfoca un poco lo que da gana pero bueno aquí pones el hdmi y aquí lo pasa lo otro porque una de las cosas que tienen estas pantallas que evidentemente como son pantallas son monitores pues tienes que conectarlo a una fuente de imagen no sólo a usb ya te funciona porque la imagen tiene que sacarla por algún lado vale vale más cositas por aquí aquí viene lo gordo chicos aquí viene lo gordo que viene a ser esto de aquí vale le voy a quitar esta pegatina si se puede bueno de igual lo voy a dejar aquí mira si se puede quitar por la quito me da mucha rabia ver esto aquí aunque se queda como uff no la quito se queda pegajoso está hecho para que le dejen la pegatina pues ahora ahí se queda vale aquí lo que viene son las puntas del lápiz porque los lápiz esto evidentemente tienen distintas puntas de hecho no sólo porque con el tiempo se desgasten sino porque además puedes buscar puntas que vamos a ser más blandas o que te guste más el trato que tengan y eso del centro es para sacar las puntas de el lápiz vale vamos a hacer esto aquí me gusta mucho como bien aquí en un cacharrito todo y por aquí arriba viene el lápiz en cuestión vale vamos a sacar ahora el lápiz y que lo vais a ver bien sin plástico y nada y ahí lo tenéis el diseño es calcadito al de la cinti que tiene que tiene night shift vale no sé si estará enfocando bien el lápiz o no pero bueno como es un lápiz y más la punta es ligeramente retráctil para que no raye la pantalla cuando aprietes y tiene un montón de esto de presión vale o sea de de puntos de presión digamos al punto de presión lo que hace es que cuando tú estás usando un lápiz esto de dibujo pues que según cuánto más presiones pues te salga más gorda la línea o más delgadita por ejemplo si estás coloreando si quieres hacer un color clarito le puedes dar flojito o si quieres que el color salga muy fuerte le puedes dar muy fuerte y demás vale o sea tiene 8192 creo que es punto de presión que en eso sí que por ejemplo creo que es un poquito mejor que el de la cinti de night shift que el suyo creo que tiene tres mil y pico dos mil y pico pero claro tenéis que tener en cuenta que es una cinti que tiene ya un montón de años evidentemente si te compras una cinti de ahora ya viene con lápices pues un poco más más actualizado como tiene aquí dos botoncitos pues que podrás programar en plan de aquí quiero borrar y aquí quiero tal o lo que sea vale una cosa sí que sigue en el de la cinti que en lugar de tener quiero de para cargar porque el de la cinti no se carga tiene una gomita así que está guay porque haces así chacha y borras pero bueno también le puedes poner aquí un botón para borrar y hacer así chacha y borrar no tiene más vale vale que más tenemos por aquí bueno te viene todo con una fundida así muy maja debo decir tenemos aquí era un porrón de cables mira aquí tenemos el cable de alimentación vale que básicamente es pues eso para darle electricidad a la pantalla luego tenemos por aquí el cable hdmi tiene pinta de ser esto porque viene protegido nuevamente los cables que bien protegido cuando hay un cable protegido que es de imagen vale aquí veis que habla hdmi que uno va a la pantalla y la teoría pues a la gráfica de vuestro ordenador ahí enfoca a la gráfica del ordenador vale para poder pues pasar la imagen básicamente cuando enchufa este ordenador lo que tienes es pues como otra pantalla más y en esa pantalla pues es donde dibuja así que igual que todas las pantallas que se conectan por hdmi y por vga o por lo que tú sea en este caso hdmi vale como le podéis poner adaptadores y vuestro ordenador por ejemplo no tiene hdmi pero tiene dv y es lo mismo le ponéis un adaptor y está esto es la fuente de alimentación vale que esto iría a la tableta no sé por qué la cámara está enfocando como quiere pero bueno estoy a la tableta y esto pues va al cable que hemos visto antes de la alimentación y ya enchufado vale básicamente es que de cables madre mía esto es una locura jajaja lo tenemos aquí pues los dos cables hitos usb que diga para cargar la los lápices que esto básicamente coges el lápiz vale que tiene ahí el boquetito metes esto así para atrás lo enchufaría por usb donde sea y ya estás cargándolo en teoría se tarda en cargar muy muy poco o sea minutos básicamente y tardan bastante en descargarse o sea que tampoco es algo problemático pero no sé estoy acostumbrado a tener de estas que no tengan que cargar el lápiz y ya os digo lo que me raya es que esta misma marca que es pep en tiene casi todas sus tablet sus tabletas de directas o incluso sus las que son de con pantalla sin tener que cargar batería me parece un poco tontería ponerle ahora carga batería va este es el cable hdmi quería del ordenador a la pantalla donde vamos a dibujar y por último tenemos aquí otra vez he hecho a cmi en medio se y por aquí tenemos otro cable usb que no sé para qué será realmente o sea para qué quieres tanto calo ser eso necesitará uno me imagino pero bueno vamos a sacar los gordos chicos vamos a dejar todos estos cables a un lado porque ahora viene lo gordo lo bueno de verdad que es el producto en sí hasta ahora hemos visto cables cables y cables y es esto de aquí madre mía vamos a quitar la caja de en medio y así esto enfocará bastante mejor vale esto que estoy viendo aquí es un caballete lo veréis vale pero mira veis tenemos aquí por este lado no sé si lo llegáis a ver porque la luz igual no ayuda pero bueno aquí hay un cable hdmi aquí tenemos en la alimentación y aquí tenemos lo se ve vale no hace falta tanto usb como salíais vamos a quitarle los plastiquetes y le damos la vuelta vale para que lo veáis bien básicamente no por nada necesitamos un plástico necesitamos el otro y le damos la vuelta chicos y aquí tenéis el producto sí vale te echaba me estáis viendo ahí mira hola hola gente hola vale esto sería el producto en sí que tiene aquí unos cuantos botones de atajos en plan deshacer tal igual que esto lo puedes configurar como tú quieras vale te lo puedes configurar como dite de la gana y básicamente eso que son planes pues pero por ejemplo aquí cambiar de pincel o yo que sé copiar o para clonar un color digamos deshacer rehacer guardar lo que tú veas eso como tú quieras vale luego por este lado no tenemos nada como has dicho tiene aquí los conectores que se verán mejor la luz hay mucho mejor que antes vale y por este lado de aquí sí que tenemos botones que vendrían a ser por los típicos botones de encendido en este caso para entrar al menú para moverte por los menú y demás y ahí ya puedes configurar pues yo que sea típico de subir el brillo y cosas por el estilo vale luego viene con un proyecto de pantalla que ahora mismo se lo voy a quitar pero hay que quitárselo porque si no cuando dibujéis será como muy rugoso pero aparte aunque tenga eso si os fijáis molestando la luz cuando le quitéis la pantalla el protector va a pasar lo mismo y es que tiene una capa anti brillo que eso está muy bien para que cuando te dé la luz en la habitación me está dibujando que no refleje y puedas seguir viendo donde dibujas pero lo que me mola mucho de esta tableta más allá de que tenga 16 pulgadas que es bastante un tamaño bastante guay para dibujar por ejemplo vamos a pillar el lápiz para que lo veáis sea un tamaño bastante bueno para dibujar porque tienes un montón aquí de espacios ya no vas a tener que hacer mucho zoom en los dibujos ni nada salvo hay que hacer como precioso porque tienes aquí espacio para dibujar a mano alzada como quieras las hay más grande vale o sea de hecho los chicos de xp me ofrecieron al principio la de 22 pulgadas pero es que 22 pulgadas parecía como demasiado como yo que sé como como dibujar en la tele del salón hay algo muy locos así que dice y me parece óptimo la verdad pero bueno lo que me gustó mucho de ésta es que hay muchas sobre todo las de 13 pulgadas y similar que tienen planas tienen totalmente planas y claro dibujar en plan plano que esto no se puede exponer sin siquiera plano porque siempre tiene el caballete detrás es súper incómodo porque es como si dibujar en un papel y tienes que estar inclinado tal cual y luego lo que tiene ésta es que trae el caballete incorporado que viene atornillado además y simplemente tenéis que darle a esto de aquí a ver si lo conseguís ver esto de aquí vale esto sube y baja y lo que hace es soltar el caballete entonces tú coges y lo puedes poner con la postura que tú quieras vale que ahora esté diciendo bueno si no lo veo vale tranquilo que yo te lo pongo bien esto va tal que así y entonces tú pulsarías eso de atrás y es como lo quiero a esta altura mientras te lo pones así inclinado ya puedes pues dibujar tranquilamente con esta inclinación que nosotros en esa inclinación porque creen menos lo pulsas otra vez y tienes otra más y otra más y así hasta que tú le pongas el ángulo que tú quieras para dibujar esto es muy cómodo porque así no tienes que estar inclinado así como dibujando así como muy raro porque estás como inclinado me veis mirando todo el rato para allá porque estoy mirando a la cámara para saber lo que se ve en la pantalla básicamente y eso vale esto va muy 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 bien de hecho por ejemplo la cinti que tiene que tienen ahí viene con un caballete pero como va como por separado si no recuerdo mal no me hagan mucho caso porque no estoy seguro pero os vería que sí que la cinti 3 hd que es la que tiene ella te viene como una especie de caballete que con un plastiquete aparte un poco como las como cuando compras una funda de esta de libro para la estable todos los móviles que tiene como para ponerle distintas posturas pues si no recuerdo mal era así vale no me hagan mucho caso pero ya que sí y aquí viene pues integrado vale que además está bien porque si os fijáis aquí están todos los tornillos y significa que por ejemplo si tú eres zurdo y quieres usar claro estáis viendo que esto está como muy pensado para adiestros porque tienen los botones aquí y dibujas con la derecha pero si eres zurdo puedes coger quitar esos tornillos ponerlos del revés y entonces tendrías así no con este ángulo sino con el ángulo bien puesto porque la ha cambiado el punto de apoyo de la calle tendrías aquí los botones y dibujarías tendrías más bien así vais lo tendrías pues para dibujar con la izquierda y usarlo con la derecha eso está muy bien evidentemente lo verías con el ángulo bien o sea no estaría hacia arriba estaría pues así tal cual pero con los botones en el otro lado vale y básicamente chicos eso es lo que viene en el en el paquete ahora lo que vamos a hacer es ir a probarlo para que veáis cómo funciona y así os queréis una idea un poquito más clara porque ahora mismo lo único que estáis viendo son cacharros básicamente bueno tras un día de uso intensivo me ha sorprendido bastante la verdad como veis funciona perfectamente los todos son limpios el sensor de presión funciona de lujo no tiene ningún tipo de las a la hora de grabarte rápido ni nada así está bastante bien la batería de los lápices se carga por completo en unos minutos de hecho y según gente que lo tiene desde hace bastante tiempo dura semanas e incluso meses obviamente en función de cuánto tiempo lo use claro el software de xp paint es bastante fácil de usar de instalar y de configurar eso sí me tardó muchísimo en descargar desde la página web oficial y eso que ocupaba pero unos megas en una locura pero te permite configurar los botones del lápiz con todo tipo de funciones la presión que ejerces al usar el lápiz que además mola porque tiene un indicador que te muestra cuánto estás presionando para que lo ajuste a tu gusto calibrar el lápiz con la pantalla para que se ajuste a tu forma de sujetar el lápiz o al ángulo desde el que mira la pantalla para evitar el efecto para la x calibrar los colores brillo y contraste de la pantalla y por último configurar los botones de atajo a tu gusto y aquí tengo que destacar que te permite hacer configuraciones distintas para cada programa que uses e incluso te cambia de una configuración a otra automáticamente cuando cambias de un programa a otro que la verdad que eso está bastante guay ahora voy a dejar con una prueba de boceto y el primer dibujo que hice con la tablet mientras os doy pues una opinión final y os salvo el concurso para ganar una tablet como esta vale como ya he dicho antes esta artis 16 pro me ha sorprendido mucho la pantalla es muy nítida los colores son muy fieles una vez que lo configura a tu gusto y de hecho mi principal miedo tras haber probado la cinti de nike era que quizás el tacto del lápiz en la pantalla sería más duro y rugoso pero la verdad es que para nada ha sido así se desplaza de forma muy muy suave es más las diferencias entre una cinti de 800 a 1500 euros que valdría la de 16 pulgadas con esta xpp en 16 de apenas 450 euros o sea es en mucho menos de la mitad son casi inapreciables es que estoy bastante contento de la calidad del producto de hecho por poner algo negativo diré que hubiese sido genial que los conectores viniesen en un único cable con tres salidas en lugar de un cable de tres cables por separados que en el caso de la cinti pues bien así son un cable que lo conectas a la pantalla y de ahí te salen los tres cables pero tú solo tienes que conectar uno tienes que estar conectando uno por uno pero bueno vamos a la parte que estabais esperando que es el concurso se trata de un concurso de dibujo en el que habrá tres premios una artis 16 pro como la del vídeo para el mejor dibujo una deco 02 para el segundo puesto que sería serían tablets o tabletas porque esto de tablet parece que estemos comprando un ipad una tableta de la que no tiene pantalla vale una deco 02 y ese sería el segundo premio y para el tercer puesto estaría en la jet 640s que es otra similar vale tendréis una semana para hacer el dibujo una vez que pase esa semana elegiré los 10 dibujos que más me hayan gustado los enseñaré en un vídeo y serán los suscriptores del canal quienes voten y deciden los tres ganadores del concurso yo lo dejo ahí os aconsejo que le echéis un vistazo a la descripción del vídeo porque ahí os he dejado toda la información del concurso para que sepáis exactamente cómo participar ya que tenéis que tener unas pautas hay que seguir y que tener muy en cuenta vale eso sí os aviso que por desgracia el concurso sólo será para residentes en españa vale por lo mismo de siempre siento casi alguien de fuera en adoraz le harían pagar casi todo el precio del producto y no tendría mucho sentido regalarnos algo para que tenga que pagarlo básicamente pero tranquilos que dentro de poco sortearé claves de juegos o algo por el estilo que no dé problemas de este tipo para que los de américa latina pues puedes conseguir algún regalo mío de estas navidades vale así que relax que también tendré vuestras cositas así que nada echarle un ojo a la descripción del vídeo para tenerlo todo claro desatar vuestra creatividad y mucha suerte a todos recordad que si os ha gustado el vídeo le podéis dejar un like es más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra chau